Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no todo está dicho en el caso de la desaparición de la activista méxico-británica Claudia Uruchurtu. El mandatario garantizó que en el caso de la activista desaparecida en Ochitlán no habrá impunidad, porque este es un asunto de una clara violación de sus derechos humanos. Bueno, es un tema sobre todo de violación de derechos humanos. La desaparición de esta activista Uruchurtu es algo que ha conmovido a muchos, el que no aparezca, que no se sepa de ella. Hay organizaciones de derechos humanos que están pendientes de este asunto. Por nuestra parte, el secretario de Gobernación ha estado muy pendiente, lo va a seguir estando. Es ciudadana también británica, mexicana-británica, y me habló personalmente Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista, para pedirme que estuviésemos pendiente para que no hubiera impunidad. Por esa razón, el mandatario pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le dé un punto al seguimiento al caso de la activista desaparecida en marzo de 2021, luego de que participó en una protesta en el Zócalo de Ochitlán, municipio de la Mixteca Oaxaqueña, donde le reclamó al entonces gobierno municipal por malos manejos y desvíos de recursos. Y le voy a pedir a Adán López Hernández, secretario de Gobernación, que informe sobre esto. Y estamos pendientes, sabemos de lo que se trata. Yo he dado instrucciones personales al secretario de Gobernación que le dé seguimiento, porque no puede haber impunidad. El pasado mes de diciembre de 2022, la jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez reconfiguró el delito de desaparición forzada del que se acusaba a la expresidenta municipal de Ochitlán, Lisbeth Victoria Huerta, y la sentenció a solo cuatro años y dos meses de prisión, pero por el delito de obstrucción a la justicia. Tras este hecho, familiares de la activista desaparecida denunciaron la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinocho Sánchez, para lograr la reclasificación del delito por parte de la juez en favor de la exalcaldesa de Ochitlán. El presidente López Obrador dijo que hay que ver esa resolución porque seguramente la reclasificación de dicha juez ya debe estar impugnada por la fiscalía y aclaró que este aún no es un caso juzgado porque este proceso todavía no está terminado.